Bueno, nos encontramos en la presentación del Forza Horizon 2, el día de hoy se ha hecho la presentación a los medios y mis impresiones realmente son muy buenas, creo que ha sido un avance definitivamente del primer Forza, yo lo encuentro bastante retador, bastante difícil, mis primeros juegos pues me costó mucho pasar, es más, ni siquiera pasé, pero eso creo que representa un reto, creo que todos cuando probamos juegos y más tirándole a simuladores, quieres que haya ese reto, ese tenerte que esforzar realmente y bueno, yo que me dedico a esto, me he tenido que esforzar bastante, entonces esto habla de que es un juego que sí es amigable, pero que requiere de toda nuestra habilidad y toda la destreza. De las características que le he encontrado a este Forza que me han encantado, ha sido el feedback que tienes del control a la mano en la cuestión de por ejemplo cuando vas en pavimento, vas a tierra, vas a lluvia, creo que Xbox ha logrado una gran fidelidad en cuestión de feeling, cuando el coche pasa de una superficie a otra, la cantidad de rape que tiene y de perdida de agarre, entonces lo hace todavía más real, todavía más cercano a lo que nosotros hacemos y también el diferente tipo de coches, creo que las diferentes características de cada coche, las ha plasmado muy bien, realmente no se sienten todos los coches igual, se sienten un BMW, se siente como un BMW, un Mercedes se siente como un BMW y creo que eso es una característica muy importante que yo como amante de los juegos y piloto profesional lo agradezco muchísimo y definitivamente me queda una grata experiencia. A diferencia del Forza que platicábamos hace un momento, a diferencia del Forza que probaste anteriormente, a este Forza que es un poco más casual, llamémosle así, un poco más urbano, Forza Horizon, ¿qué diferencias encontraste, qué fue lo que te llamó más a ti la atención ya en esta por ejemplo en esta nueva consola que es el Sexto 4? Mira, como piloto te podría decir que las pistas urbanas, las pistas callejeras son mis favoritas, creo que es donde más adrenalina hay, donde más obstáculos tienes, entonces para mí el encontrarme pistas más cargadas así de ese tipo, creo que lo hace más interesante porque digo en un autódromo, unas pistas grandes si te sales y no pasa nada, aquí si pierdes mucho más tiempo y te exige mucha más precisión del jugador, mucha más atención y bueno obviamente es bastante más emocionante. Y cuéntanos qué estás haciendo ahorita en tu público. Y bueno, venimos de ganar este fin de semana Nostrum, Texas, la última carrera, entonces muy contento de traer este trofeo a México, de compartirlo con todos, venimos de dos triunfos al hilo, estamos peleando el campeonato y con todas las ganas de cerrar con todo este 2014. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden seguir en arrobachapulindias, ahí también me encanta que me escriban de juegos, que me den opciones también cuando, es otro de mis grandes hobbies cuando no estoy corriendo, entonces bienvenidos aquellos que me pasen, hay algunos tips. Gracias. 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 Gracias.